Dulce sentir, como en mi corazón, ahora humildemente estará haciendo amor. Dulce es comprender que ya no estoy solo, sino que soy parte de una inmensa vida. Que generosa, brilla en torno a mí. Regalo suyo, de su inmenso amor. Nos dio el cielo y las claras estrellas. Hermano sol y hermana luna. La madre tierra, con frutos, prados y flores. El fuego, el viento, el aire y el agua pura. Fuente de vida, para sus criaturas. Regalo suyo, de su inmenso amor. Regalo suyo, de su inmenso amor.